Diputados aplazan hasta el miércoles 20 de noviembre la discusión del presupuesto de egresos 2020. Así lo informó la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas. Aunque el plazo vencía hoy, pudieron cambiar la fecha gracias al famosísimo recurso del reloj legislativo. Ya saben ustedes que este reloj legislativo que quién sabe quién se sacó de la bolsa, creo que fue Ortiz Arana, si no me equivoco, hace ya un montón de legislaturas. El reloj legislativo que responde a tiempos diferentes que al reloj solar. Bueno, por lo pronto, el diputado Mario Delgado informó que decidieron recorrer la fecha debido a la falta de acuerdos con los campesinos que se manifiestan desde el lunes afuera del Congreso. Convocaremos al pleno de la Cámara de Diputados de acuerdo con el calendario aprobado el próximo miércoles 20 de noviembre. No pasa absolutamente nada, insisto, hoy no es 31 de diciembre. Si fuera 31 de diciembre sí habría incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tendríamos presupuesto para mañana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.